Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Aquí, como siempre, dando la información, noticias de mucho interés para toda nuestra comunidad. Quiero comentarles que ahora mismo Inmigración está ejecutando un operativo a nivel nacional, un operativo a gran escala para capturar a inmigrantes mentirosos, le llaman, a migrantes deshonestos. Y esto se trata con aquellas personas que ingresaron al país, fueron a una corte, inmigración les dio un tipo de citatorio, se presentaron ante un juez o un oficial de probatoria, por ejemplo. Se comprometieron a abandonar el país voluntariamente. Es aquello que nosotros le conocemos como salida voluntaria, que en realidad salida voluntaria es medio raro porque nadie quiere ir, ¿verdad? Por lo menos la mayoría no nos queremos ir. Pero este tema de la salida voluntaria es diferente a la deportación porque no conlleva las mismas consecuencias legales, no tiene los castigos mismos que tiene una deportación forzada. Pero en el caso de estos inmigrantes, muchos se comprometieron a salir del país. Muchos aseguraron, firmaron órdenes de que iban a irse ya sea en 60 o en 120 días y no lo hicieron. Ahora Inmigración está tras la pista de estas personas. Desde el 2 de noviembre comenzó un operativo que se llama Operación Promesa Rota. Este operativo tiene en la mira el target o el objetivo es atrapar a estos inmigrantes que no cumplieron con sus zonas de salida voluntaria. Estos inmigrantes que se quedaron en el país, que se cambiaron de dirección, que se mudaron para no ser encontrados, pues Inmigración los anda buscando. Algunos de ellos se quitaron los grilletes incluso, etc. Pero ya capturaron 151 personas, para ser exactos, desde el 2 de noviembre hasta esta fecha. Y ahí se ha dicho que estos operativos van a continuar, van a seguir haciéndolo. Y lastimosamente, muchas veces a nosotros se nos olvida que tenemos alguna cuenta pendiente. Y muchas personas creen que mudándose se acabó el problema. No, señores, en el tema de inmigración, como es a nivel federal, te vayas para Alaska, te vayas para... El único lugar donde te puedes salvar es que te vas para la Patagonia, pero si te vas para cualquier otro estado del país, tarde o temprano te van a encontrar. Si un policía te paras, posiblemente se dé cuenta que ICE te busca. Así sucesivamente, ¿verdad? Esta es la cuestión. Y muchos inmigrantes andan manejando, muchos inmigrantes andan exponiéndose a sabiendas de que los están buscando. Es muy importante también reconocer que estas personas, ¿verdad? Los coyotes los trajeron con falsas promesas. A muchos de ellos les dijeron que se entregaran con los niños, que vinieran con su hijito, que lo iban a dejar pasar, que le iban a dar permiso de trabajo. Y esa es mentira. A nadie están dejando pasar en la frontera con permiso de trabajo. Claro, el que entra, pide asilo, es otro proceso. Es otro proceso. Pero nadie, solo por presentarse con sus niños, le van a dar permiso de trabajo. Esa es mentira. Entonces, lo que están haciendo el gobierno es separando niños de sus padres, y después AIS les da cortes. Estas personas no van a las audiencias o simplemente se mudan o llegan a un acuerdo con el juez. Me voy a ir voluntariamente, pero no se van. Tras ellos es que anda AIS. Y quería hacer este Facebook Live porque es muy importante saber de que si alguien en algún momento tuvo una corte y no cumplió con un acordado, muy posiblemente tenga esa orden de aprehensión de AIS o de una autoridad local. Así es que Inmigración ha dicho que esto va a continuar hasta lo que resta del año. Inmigración ha sido enfática, clara, en decir de que no va a tener excepciones, sobre todo porque muchas de estas personas cometen delitos aquí en Estados Unidos. Recordemos esta mujer, Lady, la famosa Lady Frijoles, que se hizo famosa en México por haber despreciado los frijoles que le dieron. Pues esta mujer vino al país, le dejaron pasar, le dieron su estadía temporal, fue un juez, ahí se atrasó la corte. Finalmente la agarraron por agresión, se agarró del pelo con una vecina, la agredió a todas y que terminó deportada. Ya está en su país Honduras, ahora dicen que se hizo estrella. Pero les cuento esto porque muchas personas las traen con ese tipo de engaños. Vete con tu hijo a la frontera, entrégate, no cruce el río, no cruce el desierto, solo entrégate y ya te dan papeles. Falso. Pero los coyotes no le dicen esto a la gente, tristemente. Los coyotes lo que les conviene es 10 mil, 15 mil dolaritos seguros y eso es lo que les importa. Pero bueno mi gente, cuídense mucho, que Dios los bendiga. Este ha sido su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Compartan este video. Hasta la próxima.